Buenas noches, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, esto es Noche con Sabor, el mejor show de cocina en toda Nicaragua, en las noches, en las noches de todos nosotros nicaragüenses, 8 y 30 lunes a viernes, sábado, domingo, repetición, igual 8 y 30, pues hemos estado haciendo recesitas así, como les podría decir yo, me da like, hicimos ensaladitos, hicimos quesadillas de vegetales, ahora vamos con lo que vamos, me estaban haciendo escándalos, me estaban reclamando que no estaba la carne y ahí está, San Martín, me traje dos New York, increíble, increíble, así que por favor, como hoy, el invitado es usted, productora, dediquémosle unos días a mi gente linda, dediquémosle unos días a esa gente que está en estos momentos de mucho calor, pasando la Semana Santa, que están en casa, seamos más compenetrados con mi raza, con mi gente, con mi people, así que apunta la receta y nos ponemos a cocinar carnitas San Martín, unos New York de muerte lenta, ahí está. Aquí estamos, pero hayan anotado, aquí tengo esta belleza, esto es New York, miren que hermosura, grande, poca grasa, cuando digo poca grasa es que vamos a tener suficiente sabor sin tener mucho, mucho desperdicio, desperdicio porque hay gente que la corta y la grasa puede servir para tenerla, para estar brochando la carne o etcétera, me encanta, San Martín me encanta el marmoleo, me encanta la variedad, es que hay, yo soy amante de New York, me voy a traer unos tibón, pero dejémoslo para la próxima, porque el tibón, quiero hacer la relación de lo que es un tibón y un porterhouse, porque la diferencia, etcétera, esta es la pieza que está en el dibujito que tenemos en el sign de San Martín, entonces ustedes solo van a decir, bueno, vengo a traer mi gold premium bath, no hombre, solo digan gold, ¿cómo me salió? No sé, lo practiqué, lo practiqué un rato, ¿sí? Se parece, de verdad un poquito, aquí estamos, entonces ustedes solo van a decir, quiero pecaña gold, ellos tienen, son los únicos en Nicaragua, por decir así, que tienen esta calidad con ganado 100% nacional, son los pioneros, son los que le enseñaron al mundo de las carnes en Nicaragua, como cortarla, como procesarla, etcétera, ya sabrán ustedes, les comenté, hice, ¿saben un chaval que hice un video en mi casa? Ustedes saben que tengo chef en familia, lo hago, o lo hago a las 7, antes del programa, o lo hago después del programa, ya saben, me buscan en Facebook como Chef Juan Carlos Gutiérrez, ahí también hago unos programitas, doy muchos tips y videos, y me compré una carne, que no era San Martín, yo les dije, miren, fui al súper ya de noche, y en el anaquel no había San Martín, hombre, yo les soy honesto, les voy a dar el chance, dije yo, les voy a dar el chance, se miraba bien, me la llevé, nada que ver, flaco, nada que ver, y no es publicidad, señores, no es campo pagado, no nos equivoquemos, la calidad es la calidad, la calidad es como agarramos un carro de una marca y de otra marca, es buena la otra marca, pero no hay como ya saben, entonces, ahí vamos, igual pasa en el pollo, en las salchichas, en todo, y en carne, por favor, San Martín, que me asusté, que estaba cerrado el, no sé si fue miércoles o jueves, fui a San Martín, por eso fue que compré la otra carne, porque fui al San Martín de Linda Vista, que está a los bajos de Linda Vista para el sur, por donde era el Múnich, para el lago, y estaba cerrado, no sé, para mí que les dieron unos horas especiales por Semana Santa, entonces, por eso fue que compré la otra, para que no me malentiendan, y me convencí que no hay que andar remando en seco, vámonos, New York, este, ¿qué les puedo decir?, delicioso, suave, es la mejor forma de tener términos en la carne, no nos equivoquemos, cuando tenemos un Big Tech muy flaquito, ahí olvidémonos de términos, porque lo pones dos minutos y va a quedar bien cocinado, de New York para arriba, ya puedes decir tres cuartos, término medio, etc., ¿verdad?, vamos a ir a un corte, vamos a dar un poquito más de cátedra, la vamos a cocinar, vamos a explicar un poquito más del proceso de un steak perfecto, lo vamos a hacer con unos tomates cherry, con una mantequilla, con espinaca de vino, no se mueva, gracias por seguir conmigo, aquí estamos dándole a unos New York, les decía, que yo no me confundo, muchos van a decir, ay, que San Martín patrocinan, no, brother, es lo mejor que existe, le duela a quien le duela, vámonos, vamos a calentar el sartén, porque también vamos a hacer una salsa divina, con espinaca y mantequilla, unos tomates cherry flacos, esa fue una receta que vos me dijiste, en Italia si te lo sirvo en las brusquetas, me dijiste, con los tomatitos y el queso, parecido, vámonos, ¿cuál es la clave?, cuando tenemos un corte grande, si lo vas a hacer en la parrilla, les he dicho, mucha sal, porque solo va a absorber la necesaria y la demás se cae en la parrilla, entonces vamos a salar aquí afuera, no vamos a salar en la plancha, entonces aquí yo tenía, no lo iba a hacer así, aquí no lo voy a decir, como es plancha, no ocupemos sal gruesa, que es la que tengo ahí, ocupemos sal fina, porque va a penetrar mejor, porque en la dureza puede que nos equivoquemos, queramos poner lo que le ponemos en la parrilla y a mí le ponemos de más, entonces puede haber un error, entonces cuando usemos plancha, no usemos sal gruesa, ese sería más o menos, básicamente les estoy adelantando el tips de la noche, pimienta, pimienta granulada, recién molida, suficiente, miren, suficiente, al otro lado, al otro lado, a ver qué divino, qué divino, ahí está, obvio, dicen que a la cara no se le pone nada, pues estamos claros que la cara en Nicaragua tiene un sabor delicioso, pero siempre son los olores al ajo, al romero, a la comida de Nicaragua como nos gusta, nuestra esencia, ¿ajo? ¿ajito? ¿te gusta el ajo? ¿le gusta el ajo? Ok, me gusta que me haya contestado, esa es mi productora que a ella no le gusta el ajo, entonces por eso es que yo hago esto, porque cuando tenés el ajo molido, no lo sentís, solo sentís el sabor delicioso de la carne, un poquito de romero, y se pierde un poquito el ajo, entonces esa gente que no le gusta el ajo, lo puede digerir de una forma más fácil, entonces sartén bien caliente, bajamos, una vez que está bien caliente, le bajo la llama, y ponemos la pieza, vuelvan a ver esta belleza, vuelvan a ver esta belleza, una obra de arte papi, una obra de arte, mira, mira vos, mira vos, diría el indio, mira vos, volví a ver, les comento, hubo una vez, estaba en un negocio, le corté la grasa flaco, la corté por la mitad y lo abrí, para para lo aplastar, y hice churrasco yo, dice que el flaco está ahí, pero es que el flaco, como es el que ha viajado por Italia y por el mundo, es el que está más acostumbrado, como a cierta comida, a ciertos cortes, pero todos aprendemos, mi gente, perdone mi gente, dice el flaco, que más cordero que otras cosas, tenés razón, a ver, toda esta gente bella en casa también, flaco no creas, el nicaragüense come bien, oíste, el nicaragüense tiene un paladar fino, espinaca, espinaca, hacemos, un chifonier perfecto, a ver, les voy a dar una clase de cocina ahorita, un chifonier perfecto, es tan estricto, en las cocinas, cuando nos dan clase, no sé, en Nicaragua, nunca he recibido clase en Nicaragua, pero me imagino que es igual, las pones, las enrollas, y haces el chifonier, ya un chifonier Juan Carlos, más rápido, sin mucho mate, ahí está, que la espinaca no importa, porque la espinaca se, se hace bien suave, en el platillo, pero, mira, mira, este remolino solo lo hago yo, miren, lo vieron, vea, lo pudieron, pero no lo pudieron ver, es la transición de calor, fluido, aire, PH4, sí, 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 la termodinámica, miren, 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 ahí va, y si lo hago, miren, 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 y no me la doy, la cámara está agarrando eso, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, ahí va, miren, por favor, ahí está, ahí está, ahí está, lo vieron, vámonos a un corte, volvemos, gracias por seguir aquí, en este, su mejor show de cocina, vamos a hacer la salsa, ¿te parece? vamos a hacer la salsita, tengo aquí un poquito de margarina, suficiente, aquí no andamos con cosas, que poquito, que más o menos, suficiente, a mí no me esté con cosas, que el que come carne, y quiere una buena carne, así se la sirve en un restaurante, donde ustedes quieran, esto es, más que todo, una esencia francesa, un poquito de aceite, para no quemar la mantequilla, vuelvan a ver, delicia pura, tomate cherry, recuerden que me hallé una caja de amarillo, el otro día, y todavía tengo, entero, sin cortar, sin cortar, ahí está, le va a dar un color al plato, fantástico, le vamos a agregar sal con ajo, romerito, y chile, vámonos, venimos, espinaca, la espinaca que cortamos, chifoní, me paso, te lo digo, me paso, te lo digo, vuelvan a ver, vamos a dejar que suelte el tomate, que suavice un poco, que la mantequilla impregne bien la espinaca, vamos a ver cómo ve esa carne, recuerden que hasta que empezamos a ver, los fluidos por la parte externa, es hora de darle vuelta, vuelvan a ver, vuelvan a ver esta belleza, ahí está, miren, yo me doy el lujo de platicar, no estoy preocupado, tranquilo, un poquitito más de grasa, o sencillamente, si no queremos, miren que barbaridad, como se ve esta sal, o lo que podemos hacer, si queremos más grasa, lo sostenemos un momento, por el lado de la grasa, para soltar, un poquito de su propia grasa, pero, si no, ahí está bien, nada le pasa, ya apague este helado, solo estoy con el lado de la carne, ahí que estoy haciendo, el sellado no existe, si es un término, que se le dice, cuando está así, como, como la costrita, se le dice sellado, pero jamás se sella una carne, falso, nunca, no se sella, este, en el sentido de que, ahí están los poros abiertos, si se queman, la mayoría de los vasos, que tenga se queman, pero siempre quedan, poros más, más bien se abren más, los poros, ahorita voy a hacer una fusión, que va a ser, lo voy a ocupar como tip de la noche, ok, así que volvemos, con el consejo, tip o sugerencia de la noche, no se muevan, cuando uno tiene, conocimiento termofísico, entonces aquí estamos, miren, facilísimo, ya el tomate, se está suavizando, entonces, ¿qué vamos a hacer? ya lo sellaste, ¿verdad? ya lo sellaste, ¿estamos claros? lo sellaste, está divino en la parrilla, pero en la parrilla, no puedes guardar los jugos, ¿cómo guardar los jugos en una parrilla? a ver, chavelo, a chavelo, contéstame, ¿cómo guardar los jugos en una parrilla? ¿cómo guardar los jugos en una parrilla? ¿cómo guardar los jugos en una parrilla? No se puede Claro Entonces Ya estás en la parrilla Divino Tenés tu carne sabrosa Ya sabes la palabra que se dice No la quise decir Así es Brochas Pero para evitar esto papá O brochas O tenés tu mantequillita aquí ya Divina Y Venga para COVID Ya está sellado Ya está sellado Lo empezás a impregnar Miren como se ve esto hermanito lindo Y Tirás aquí Tirás aquí Entonces este Ahora El secretón Agregar más jugo Un mito Sigo con el tip de la noche Un mito Que como es carne roja es vino Como es carne roja es vino Vino tinto Eso dice la gente Mito brother Es el vino con que usted quiera cocinar Claro que si quieres una salsa oscura Preferiblemente un tinto Pero olvídate de eso Aquí tengo vino blanco Y Para hacer más salsa divina Y ese fue El tip de la noche Ocupe el vino que usted quiera Yo como tengo aquí las cositas Y no quiero enseñar marcas Una cucharada más De margarina Ala Cuánta margarina Este Así se come un plato Un steak En Estados Unidos O en Francia Papá Ando inventando la volada Vamos a un corte Y ya volvemos Estamos alistándonos Porque esto ya va a estar Miren que fácil Miren que fácil Ahora miren lo que se hace Ojo, pitaña y ceja Mira Estás bañando Estás bañando Mira los tomates Ya se están desintegrando Volví a ver Volví a ver Volví a ver Se pueden poner romero Tomillo Lo que ustedes quieran ¿Qué estoy haciendo aquí? Terminándolo de cocinar Ya tengo color Ya tengo sabor Ahora solo quiero Que se termine de cocinar Esto, papá Es más Lo vamos a poner en una cocina En una hornilla Ah, no, está buena esa Está fuerte Pensé que esta era De las pequeñas Sí Aquí me regañan Ya, cabra paridad Ya me regañan Ya Es lo malo De enseñar demasiado bien Ya me rebanan Ya me regañan Ya me corrigen El flaco Sí Porque el flaco Ha viajado Un hombre Un hombre Reconocido En Mamanaya Tipitapa 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 Está buena Está buena la canción ¿Verdad? Entonces básicamente Esto ya está Esto está Término medio ¿Cómo sé yo? Se los digo Toda la vida Rojo Miren cómo se hunde La carne A ver flaco A ver flaco Rojo Mira Se hunde Mira Rojo Medio Medio Se hunde Tres cuartos Ya está más durito Y bien cocinado Mira Apenita Ok Vámonos Entonces vamos a ver aquí Enfocame ahora la carne Mira Ni se mueve Ya está Tres cuartos Como le gusta A los nicaragüenses A nosotros Qué bárbaro Lo ponemos aquí Pincilla La pincilla Joder Que en España Agarramos la pincilla Y la ponemos En una tabla Mira Papá Mira 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 ese término La puedes dejar reposar Estoy sin palabras Quería decir algo Al final no dije nada Mira papá Ay Dios mío Mi lindo Volví a ver Mira Término medio Perfecto Se lo voy a voltear Para que lo miren mejor Lo voy a poner Más inclinadito Más cruzadito Término medio Perfecto Y que en medida Que no es cierto Lo invito al canal Muy pronto Reto al chef Estoy rogando a la productora Que hagamos Reto al chef Para quien quiera Venir a retarme A hacer un plato de comida Está invitado Ahora volví a ver Ahora volví a ver flaco Volví a ver flaco Que esta es la parte Más salvada Mira flaco Mira Flaquito Mira Mira Decime en qué canal Han visto esto Díganme En Francia Ah en Francia Sí he visto Sí es cierto Ah díganme Qué bárbaro Mira flaco Mira flaco Volví a ver Me van a poner el otro Vamos a poner el otro Al lado Para que se mire bonito Sin cortar Volví a ver Volví a ver No se desperdicia nada Papá No se desperdicia nada Papá Ahora pasarraya Romerito Pasarraya Pasarraya papá Pasarraya papá Vámonos Pasarraya papá Tú la acompañas Con unas papitas Con un puré Con un arroz Con un pan con ajo Vamos a probarla Tenía bastante Mantequillita Que no se nos vaya Por aquí Y vamos a probarlo ¿Le parece Si lo probamos? Horrible Te digo que Este trabajo es duro Este trabajo es duro Es duro Yo les digo que Mira hermanito Mira No hombre Guau Guau No hay palabra Tomatito No Tomatito desbaraté Muro así Miren Así lo desbaratar Agarra más carnita ¿Cómo? Ese es tu parte Dice este jodido Y lo dije En televisión abierta Se me zafó Esto es una delicia Un manjar Guau Los amo Gracias a San Martín Por esta divinura Los quiero Los adoro Hasta la próxima Hagan esta carne Sencilla De muerte Deliciosa Fácil Los quiero Los adoro Hasta la próxima Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez Los amo Bye 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 Bye.